Estrellita Han jugado con tu corazón En la vida Solo espinas Tu sendero ha podido cruzar ¿Por qué dejaste el bollo Y viniste a la ciudad? ¿Por qué dejaste el bollo Y viniste a la ciudad? Si Llegaste aquí De tu campiña lejana Como una rosa temprana En busca de amor Y tu querer Se lo diste a un hombre bueno Y una perversa sin freno Cuanto te odio Pero al final La estrellita del bollo Junto a la orilla del río Podrá querer Y en una noche de luna Su canción será de cuna Y de felicidad ¿Te gusta estrellita? ¿Te gusta estrellita? Y en una noche de luna Tu canción será de cuna Y de felicidad ¿Te gusta estrellita? ¿Te gusta estrellita?